Diga el mundo, no soy, si ven de los ansiosos, cuatro meses Cuando vencer, me voy a estar contigo Cuando vencer, me voy a estar con otros, nosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo lo pepivo Mi amor y mi caridad Cuando vencer Me voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a estar con otros, nosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo lo pepivo Mi amor y mi caridad Hola compadres Aquí está el tema rancherito para todos ustedes Esto se llama El amor no fuga Así que grita la compadrinita Más o menos Algo se me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les conté seré, te traigo lo que es con tu vida El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Para mis hijos y los queridos Se quedaron colmes en años Pero ya lo perdonés No estés y haciéndome triste Más bello y no te olvidé Pa' tomar que Dios pretexto Pa' tomar que Dios pretexto Y contigo Que no te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé Porque dice que está mi Dios Que no te olvidé Si levantes Y estás en el motivo de hoy Voy a pensar perderte Voy a pensar perderte Pero no No te olvidé Y has hecho la perdición Ahora sí te está en el cielo Y si ahorita ando borracho Porque traigo el sentimiento En el corazón te he perdido En el corazón te he perdido No te olvidé Pero fuerte En el corazón te he perdido Se quedaron colmes en años Y ya lo perdonés No te olvidé 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 Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se prende yo contigo mírame Voy a pensar en la rata, voy a pensar en la rata Pero vas a ofrecer Ahí está claro si no parece